Hola, yo soy Daya, líder de la tribu galáctica, y hoy vengo con un review de la película El embrujamiento de la Llorona, o The Haunting of la Llorona, película del 2019. Está gratis para ver en Tubi, y si continúas viendo el video, no te puedes quejar de ningún spoiler. Pero antes de discutir esta película contigo, un mensaje rapidito. No, debí escuchar a mi amiga, a Ninochka Lissemarie, pero mi terca personalidad no me permite coger consejos. Ella me lo dijo muy bien. El asesino del martillo tiene una sola debilidad, y es los diseños en repobre de la tribu galáctica. Ella siempre anda a la moda, y yo no quise comprarme ni una camiseta de la tribu galáctica. No, no, no me hagas daño. Yo me voy a comprar una camiseta. Yo le voy a poner un sticker, un sticker de ovnia. Por favor, no me hagas daño nada. No termines como Johanna Nicoleta. Visita la tribu galáctica en Redbubble, y haz una compra para salvar tu vida. Hay una gran variedad de diseños intergalácticos y productos en donde colocar estos diseños, como tazas, calcomanías, camisetas, mochilas, y hasta bandanas para perritos. No hay excusa, a menos que quieras que te atrape el asesino del martillo. ¿Es eso lo que quieres? Entonces visita la tribu galáctica en Redbubble. Link en la descripción. Ahora sí comenzamos con el review de la película The Haunting of la Llorona, gratis en Tubi, con 2.5 estrellas de 10. ¡Excelente comienzo! Por cuestiones de copyright, mostraré solo imágenes de las escenas de las que hable. Si quieres ver la película, está en Tubi de gratis, solo escribe La Llorona y te sale la película. Empieza la película con una señora que entra al lugar más creepy, que parece un basement abandonado, buscando una tal Selma, y son como unos apartamentos o cuartos, pero todo se ve tan mal que queda a tu imaginación. Puede ser lo que tú quieras que sea. Luego la señora entra a uno de estos cuartos en donde al parecer están haciendo un ritual, porque está lleno de velas prendidas, y la señora se baja a recoger la cartera que me imagino que es de Selma, porque si no, bueno, te vas a robar la cartera de un extraño. Pero cuando se baja, aparece la Virgen de la Guadalupe Apocalíptica, detrás de la señora. Luego la guadalupana zombie se aparece de espaldas frente a la señora. Esta procede a preguntarle si ha visto a su hija, así que me imagino que Selma es su hija. Pero su respuesta es un llanto que se vuelve risa malvada, y procede a tomar por el cuello a la señora, y salen ruidos de cuello roto. No creo que la señora encontró a su hija. La próxima escena es estas dos personas. Él la sorprende con un abrazo, y por poco ella lo apuñala, porque no sabía que había llegado a la casa. Él tiene un trabajo en donde viaja mucho, y ella le dice que no le gusta su trabajo, que le gustaría que trabajara sin tanto viajar. Y él le dice que terminarían hastiándose uno del otro. ¡Wow! Nada dices te amo, como si nos vemos todos los días me voy a cansar de ti. ¡Qué romántico! Ella le dice que tiene miedo a estar sola porque han habido robos en el área, y él le dice que cuando regrese en unas semanas, él va a tomar vacaciones del trabajo. ¡Ah! ¡La señora sobrevivió! Aunque está caminando como un zombie, ¿esto es una película de la Llorona o de un apocalipsis zombie? Un pervertido intenta manosearla, a lo que ella procede a virarlo, meterle la mano entre el pecho, sacarle el corazón y mostrárselo. El señor se ve bien sorprendido. Entonces ella sigue caminando por ahí como zombie, y en un destello de luz, creo que cambia de pelo o algo así. Duro como medio segundo, así que no sé en realidad. Ahora volvemos a la casa de la muchacha con el marido romántico, quien está viendo una película de terror. Ya sabes, lo mejor que puedes hacer cuando tienes miedo de quedarte sola, es darte más miedo con una película de terror. Pero escucha un ruido raro, así que como toda típica gringa, sale a buscarle dónde sale el ruido. Llega a la sala, y la señora zombie, que cambió de pelo, está sentada ahí como si nada, viendo la película. Y al parecer le gusta la película, porque mira a la rubia y le sonríe bien bonito. La rubia se va corriendo a despertarle al marido. Espérate, yo pensé que él se había ido, pero está ahí durmiendo mientras ella ve películas sola. ¡Qué gran relación! Anyway, la muchacha le dice al esposo que hay alguien sentada en el sofá, y el gran caballero protector se acuesta a dormir de nuevo. El tipo me cae mal. La tipa tiene que rogarle. Y yo pensaba que iba a ser el caso típico de que cuando van al sofá, la tipa ya no está, y el esposo la trata como una loca. Pero no, la tipa sigue ahí, y le sonríe de igual manera al tipo. Entonces ambos le están hablando a la señora, y ésta comienza a llorar. Y el tipo, en vez de llamar a la policía, o hacer algo productivo, se le sienta al lado a consolarla. Espero que la tipa le saque el corazón también para que aprenda. Y la tipa, igual de morona, se le sienta al lado a preguntarle el nombre. La señora deja de llorar, y en una voz creepy dice, ¡La llorona! No lo dijo así como italiana, ¿verdad? Pero en una voz creepy dijo, ¡La llorona! Y la coge por el cuello. Y me disculpan, pero yo dudo mucho que el nombre de la llorona sea La Llorona. Y es un poco cringe que se diga ella misma La Llorona. El tipo por fin hace algo, y le da un puño a la señora. Ésta cae en el borde del sofá, y con el cuello más frágil del universo, inmediatamente muere. Llaman a la policía, y resulta que saben exactamente quién es, porque hace una semana su hija se perdió, y ella está pidiendo ayuda a la policía todos estos días, quien simplemente la tacharon de drogadista, en vez de ayudarle a encontrar a su hija. Pero eso no es tan enfurecedor como el hecho que el tipo, como quiera se va a ir, y va a dejar a su esposa sola, luego de lo sucedido. Pero el tipo es romántico, le dice que cuando regrese, la va a llevar al sitio más romántico de todos, ¡Las Vegas! Ahora nos presentan a esta persona tocando guitarra, y a una muchacha que le toca la puerta, que nos deja saber que el tipo es cura. Ella es indigente, y él la deja bañarse en su apartamento, pero resulta que no es con intenciones de cura, el tipo es un asqueroso que quiere verla bañarse. Luego se sienta en su sofá, y tiene un flashback o algo así, de la guadalupana zombie, y procede a gritar y a convulsar de la manera más graciosa. Estuve riéndome como cinco minutos, viendo la escena una y otra vez. Ok, volvemos a la rubia, quien ahora sí está sola, y le toca en la puerta el día después de que la loca entró a su casa. ¿Y qué hace? Abre la puerta sin mirar quién es primero. No sé quién es el tipo, pero le dice que lo invita a una cerveza, y luego adentro procede a criticar el esposo y su trabajo, a ella y su trabajo. El tipo es un arrogante. Luego de escupir tres comentarios arrogantes más, se toma la cerveza y procede a intentar besarla a lo que ella lo empuja. Y la razón por la que él pensaba que ella quiere con él, es porque hace un año, ella lo abrazó en un barbecue. El tipo tiene problemas mentales graves. El tipo por fin se va de la casa, pero el carro no le quiere prender, y mientras revisa el motor, le sale la guadalupana zombie, y lo debo ya. Bien merecido, le aplaudo. La rubia comienza a escuchar ruidos en la cocina, y todo se está abriendo y cerrando solo, como portergeist. Y el padre tiene una fantasía prohibida, con una muchacha vestida de estudiante, en donde termina siendo abofeteado, y para agregar sal a la herida, la tipa le grita patético y débil, lo cual tiene razón. La rubia por poco la mata a un loco, pidiendo dinero, y la indigente le salva la vida, dándole un puño al tipo. Y la tipa y su inteligencia superior, decide que es una excelente idea, invitar a una extraña a quedarse en la casa con ella. El novio le dijo que invitara a una amiga, para que no se sintiera sola. Pero ella decide invitar a una total extraña. La tipa quiere que la asalten. Al otro día, la rubia y la muchacha están hablando, y la rubia está tirándole todos los problemas de su vida a la pobre muchacha, como si se conocieran hace toda su vida. Y la cara de la muchacha lo dice todo. ¿En qué me metí? Y al final le dice, y creo que mi casa está embrujada. Yo siendo la muchacha me voy. Prefiero estar debajo de un puente que con esta loca. Pero la chica sugiere que va a hablar con su amigo, el cura pervertido, para que bendiga la casa. Y van a hablar con él, y él le dice que vaya un psiquiatra, que eso está todo en su cabeza. ¡Qué gran cura! Como el cura se rehusó a ayudar, la nueva amiga de la rubia sugiere que consigan un Ouija board y contacten a la llorona. ¡Excelente idea! ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Pero saben qué es peor que usar la Ouija board para la llorona? ¡Poner velas prendidas encima de tu cama! El esposo del año está de vuelta, y está haciendo un berrinche, porque su esposa mudó a una indigente a la casa, lo cual tuviera sentido si el tipo no lo hubiera dejado sola a resolver sus problemas como ella pudiera. Así que la llorona le hizo cambiar de padecer, seduciéndolo en la noche. Terminó durmiendo en una silla en la cocina. La rubia tiene una alucinación, en donde ahoga a su esposo en la bañera, mientras se ríe como una loca. Y yo la apoyo. El tipo es un imbécil. Si la tipa se vuelve loca y lo ahoga, ¿lo tenía merecido? Porque si ven lo que pasa después, lo llaman a trabajar y tiene que volver a irse, rompiendo su promesa de vacaciones en Las Vegas. Cualquiera se vuelve loca y ahoga el marido. Y es que la tipa está llena de buenas ideas, como por ejemplo, volver a correr en el área en donde el tipo la intentó asaltar, esta vez sin la muchacha que le salvó la vida en la primera. Es que yo quiero apoyarla, pero así no se puede. El esposo de la rubia, quien juraba, estaba siendo fiel. Está en un motel buscando sexo telefónico y porno. Entonces la llorona comienza a llamarlo por el teléfono hasta que se le aparece en el motel y lo degolla. La rubia va a decirle a su mejor amiga, la que conoció hace tres días, que está embarazada, lo cual es horribles noticias, porque es viuda y aún no se ha enterado. El duelo de enterarse que su esposo murió le duró una noche, porque se levantó al otro día lo más sonriente, diciendo que no puede vivir en el pasado, que el esposo va a estar bien. Entiendo que el tipo era un idiota, pero esa reacción es de locos. Yo a la muchacha del pelo marrón, me voy para abajo del puente donde vivía, porque a la rubia va a terminar matándola y usando la cara como mascarilla facial humectante. Por fin le entra un poco de sentido a la chica que se está quedando con la rubia y decide irse de la casa a buscar el cura, quien le cuenta el por qué no puede ayudar con la llorona. La llorona estaba embrujando a una chica de su iglesia y en vez de ayudarla, se aprovechó de ella. En una conversación sentimental, la muchacha convence al cura de que ayude a derrotar la llorona. El cura y la muchacha de pelo marrón van a la casa de la rubia a exorcizarla y la rubia con cara de poseída intenta seducir al cura, pero el cura dice que no. Luego la rubia le da unos putazos hasta que lo deja inconsciente. La muchacha le habla a la rubia con un discurso cursi, pero si lees entre las líneas, le está diciendo, tú no te puedes morir porque si te mueres, me quedo yo sin casa, así que no te puedes morir. Cuando el esposo le dijo a la llorona que en el nombre de Dios se fuera, ni caso le hizo. Cuando el cura comenzó a exorcizarla, ni caso le hizo. Pero de un momento a otro, comienza a conversar y a gritar como una loca. Tal vez el crucifijo tenía poquita señal y ahora fue que cogió wifi. El cura logra sacarle la llorona a la rubia y ahora es una batalla entre el cura y la llorona. El cura en una épica batalla no hace nada. La llorona lo coge por el cuello, lo posee y él se hace un harakiri mientras está poseído. Pasa el tiempo, la tipa da luz y el bebé tiene ojos poseídos. Conclusión. 2.5 estrellas de 10 es mucha generosidad. Cuenta la historia de la llorona en una sola escena como por 5 segundos y el resto de la película la llorona se pasa matando a gente como le da la gana. Tengo esta teoría que en esta historia la llorona no es una villana. Si te fijas, ella es una mujer vigilante ayudando a las mujeres a salir de situaciones precarias como ayuda a la chica siendo acosada por el pervertido del cura o cuando mató al amigo del esposo de la rubia o cuando intentó besarla o el tipo del callejón que intentó asaltarla o su pésimo marido. Ella no es villana, ella es un ángel de la guarda. La meta de la llorona es no permitir que ninguna otra mujer caiga en el abuso masculino. En partes de la película habían escenas que las encontré innecesarias que se sentían como una eternidad en diálogo que no aportaba nada a la historia y entiendo que visualmente hay que contar la historia pero la manera en que decoraban algunas escenas les restaba la historia como las velas en la cama no podía enfocarme en más ninguna otra cosa. Dejando atrás la actuación de los actores y su química forzada y enfocándonos en la historia de la película es una pésima historia que no cumple con sus propias reglas. El exorcismo de la llorona funcionó cuando le dio la gana y si el cura se sacrificó con el espíritu adentro ¿no se supone que enviara a la llorona al infierno? ¿Cómo y por qué el bebé estaba poseído? ¿El cura se sacrificó en vano? Para mí la película hubiera sido mejor si terminaba cuando el cura murió. Las partes de ella con su bibita y el parto y los bíroles de la ciudad la parte del bebé poseído todo eso alarga la historia demasiado y la sobre complica. Yo le doy un 1 de 10 porque podría estar pasable si no hubieran cometido el peor pecado de todos. La mitad de la película llaman a la llorona Lorona y me hierve la sangre de una manera que no puedo explicar. ¿Tú has visto La Embruja de la Lorona? Dime en los comentarios cuál fue tu parte favorita. La mía fue cuando el cura se acuerda de la llorona y esa cara rara. Te juro que vi la escena como siete veces. Mientras escribes lo que piensas veamos qué dice la tribu. Desde el video ¿Mis ancestros son de dónde? Mi family 4319 dice África del Norte puede ser por algún ancestro cefardí. Es muy común en todos nosotros los hispanos que tenemos raíces en nuestros países desde tiempos coloniales. Confieso que nunca había escuchado antes de cefardí pero me intriga mucho así que tendré que hacer una búsqueda en internet. Muchas gracias por la información me encanta aprender cosas nuevas. Del video ¿Qué es un chupacabra? Carlos Silva ZI2EQ comenta Excelente video te felicito. Muchas gracias Carlos estos comentarios me animan a seguir trabajando fuerte para hacerle este canal el mejor posible. Desde el video Habla como Boricua usa el WW5ZT9ZT4S comparte te faltó la palabra lambón porque hay mucho lambón en mi trabajo y estoy hablando en serio esta usa el WW5 es que yo creo que es un requerimiento en todo trabajo porque en todos lados siempre hay uno. gracias a todos por sus comentarios me encanta saber lo que tienen que decir apoya este canal dándole like suscribiéndote aquí y en TikTok y no se nos puede olvidar visitar la tribu galástica boutique link en la descripción nos vemos en la próxima galaxia o en la próxima película si la Lorona no te atrapa bye bye